¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy les voy un poquito el horario, pero es muy curioso, a veces entre más temprano transmito, más gente se incorpora. Oigan, esta semana hemos estado hablando sobre la resiliencia. Déjenme apagar mi teléfono, se me olvida. Y luego termino de con ustedes y se me olvida, me pasan nada más los mensajes, yo no traigo teléfonos, no me gusta traer teléfonos. Me los ponen aquí por los tiempos, entonces, pero se me olvida hacerlo. Pero ya estamos aquí. Les decía que esta semana hemos estado hablando acerca de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que tenemos las personas para vivir eventos fuertes y salir adelante. Y yo ayer les decía, qué bueno, qué bueno que ya estén aquí, muchísimas gracias. Yo ayer les decía, casi para terminar el tema, que algo que nos ayuda mucho a nosotros a ser resilientes y que le podemos ayudar a los demás a desarrollar la resiliencia. O sea, este es un factor muy, muy importante el que la familia te sostenga, el que la familia te apoye en esos momentos de dolor, de desesperación, de desgarre. Porque te estoy hablando de cosas importantes. Entonces, a ver, déjame explicártelo, porque no me gusta devalorar nada de lo que vives, de lo que sientes. Todo es importante, todo es importante. Pero no es lo mismo levantarme y decir, no es lo mismo levantarme y decir, ay, se me hace que se acabó el gas y no lo pidieron, ¿y quién es el responsable? Y haces una tragedia, un berrinche, te enojas, entera tu tío, tu vecino, tu marido, que ya se fue al trabajo y le dices, no aprendiste el baile antes de irte. O sea, todas esas cosas que les digo, son niñedades, o sea, cosas sin mayor importancia. Y tú haces un escándalo, pasé y no me saludó la vecina. ¿Tú crees que esos son problemas? Hubo una fiesta, a mí no me invitaron. ¿Tú crees que eso es un problema? Vámonos situando, por favor. Como me gusta mucho esa expresión, ¿verdad? No hagas show que no hay tarima. De pequeñas cosas, de pequeñas cosas, haces una tragedia. Ahora, pequeñas cosas. El vecino no me saludó hoy, no me saluda mañana, no me saluda dentro de una semana, no me saluda en un mes. Bueno, ahí sí ya moléstate, enójate, habla con él, toma medidas. Cuando una conducta pequeñita, pequeñita, se hace todos los días, sí cansa, sí enfada, molesta. Todos los días una cosa pequeñita la dejan de hacer, molesta. Pero fíjate lo que te estoy diciendo es una molestia y tienes que poner un límite. La gente no entiende, entonces tienes que volver a poner un límite. Pero me estoy refiriendo, como ayer se los decía, a cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Cosas de las que nosotros decimos, líbreme Dios. Un fuerte accidente, una enfermedad irremediable. Híjole, y te lo entrecomillo las enfermedades irremediables porque luego resulta que personas que ya estaban en etapa terminal suceden milagros. Entonces, situaciones, hasta me cuesta mencionar. Como un secuestro, la muerte de un hijo, perder tu casa, tu carro, tu familia en un desastre natural. Que quede incendiado, quemado, lacerado una parte de tu cuerpo, todo tu cuerpo. Que pierdas tus extremidades en un accidente. Eso sí se me hace. Bueno, lo demás, pues yo lo que puedes, ¿no? Con esas cosas, fíjate. A ver, también en donde veo la resiliencia. Abro un negocio. No arranco los primeros seis meses. No arranco el año. No arranco en un buen rato mi negocio. Pero yo iba y ponía y creaba y promovía y buscaba. Y mi negocio no avanzaba. Hasta que llegó, perdón, un momento en que despengó. Resiliencia. O puse un negocio y no me funcionó. Y puse otro, no me funcionó. Y puse otro. Hasta que me funcionó. Resiliencia. No que no te duela, no que no te importe. Resiliencia. ¿Sí? Y luego, este, te he puesto ejemplos de artistas, deportistas, de personas que un médico les dijo, ya te vas a morir. Y fueron con otro. Ya te vas a morir con otro. Ya ni le busques. Y estas personas, aún así, salieron adelante y afortunadamente están vivas y las tenemos aquí con nosotros. Resiliencia. Para que puedas tener más ejemplos, te recomiendo el martes a modelar. Buenísimo. Está en YouTube. Les estuve hablando de Daniela García, una chica chilena. Veanlo. Y ayer te hablé de qué resiliencia, de los procesos de resiliencia, de que podemos nosotros desarrollar esa resiliencia. Y empecé diciéndote el día de hoy que una de las cosas que más nos fortalece es el apoyo de la familia. Más, no cuando eres víctima. Cuando eres víctima, eres mucho cosito. Cuando una persona te llora, se preocupa, está en su dolor, acompáñala. Acompáñala. Pero cuando una persona, les digo yo, cuando no te duele la rodilla, te duele la pantorrilla. Y siempre es una queja y una queja y una queja de la misma situación. Te ponía yo un ejemplo, ¿no? Mi esposo me pega, mi esposo me grita, mi esposo me es infiel, mi esposo no me hace caso. Y tienes 15 años hablándome de eso. Ya tú necesitas poner un límite para ti, no para el otro, para ti. Y ser resiliente. Eso es muy diferente a decir, sí, tengo una situación caótica y mi familia me ayuda a salir. Entonces, ¿qué más tenemos asociado a la resiliencia? La gente resiliente hace planes realistas. Planes realistas. Maestro, yo tengo un plan realista, yo quiero poner un negocio. Es un plan realista, sí. Pero no haces nada para llevarlo a cabo. Y mira, mi amor, si ponemos ese negocio y nos vamos a hacer ricos y los vecinos nos van a comprar y la familia va a venir y tus compañeras del trabajo que te quieren tanto y tus amigas que avisen, sí, vamos poniendo ese negocio. Es muy realista, ¿sí? Mi negocio es de hacer pasteles porque me salen los postres maravillosos. Los mejores postres del mundo los hago yo. Entonces, de pasteles, ¿sí? Mira, empezamos aquí, les avisamos a los vecinos y todos los días platicas de que vas a poner tu negocio. Es un plan realista. Hacer pasteles en la cocina de tu casa, sí. Pero hasta ahí tú quedas. Ya te hiciste rico en la mesa de tu cocina. Y ya que tengamos, compramos otra camioneta y luego ponemos otra sucursal para tu hermana que está tan amolada, les suena conocido, te hiciste ricos a todos. Las personas resilientes. Vuelvete una persona resiliente. Hacen planes realistas y dan un paso cada día para cumplir esos planes realistas. Vamos a hacer pasteles, sí. Este fin de semana hacemos el primer pastel y a ver a quién se lo vendemos. Fíjate nada más, ¿eh? Pero tú quieres empezar haciendo como la canción de los cochinitos, 100, 500 pasteles nomás para él. Entonces, imagínate, hay que soñar y hay que soñar a lo grande, pero hay que empezar con lo que tienes. Siempre te lo he dicho. Persona resiliente. Vuelvete una persona resiliente. Haz planes realistas y dan un paso cada día para cumplirlo. Y no me importa si es sábado y domingo, ¿eh? Solamente la gente rica, piénsalo, trabaja sábados y domingos. Ay, no, hoy es sábado. Ay, no, hoy es domingo. Ay, no, yo no puedo. Oye, ya tengo que descansar. Quédate donde estás, mi amor. Quédate donde estás. Todos los días se da un paso. Así sea sábado o domingo. Y pasos no significa ¡Ay, voy a caminar un kilómetro! No, es ir dando pasos hasta que voltees y digas ¡Dios mío! En estos meses, ¿cuántos pasos y cuántos kilómetros avancé? Hay que tener la persona resiliente tiene una visión positiva de sí mismo y confía en sus fortalezas y habilidades. Es ese tipo de personas que le dices ¡Oye, necesitamos hacer un proyecto! No tengo idea de qué me hablas, Ana Luz, pero déjame investigar. Yo conozco una chava que está en Estados Unidos, se llama Angelia, y así ¡Oye, Angelia, esto! No sé, maestra, pero déjeme investigar. Hay una visión positiva de ti y la mayor parte de la gente que no somos resilientes es ¡Oye, Ana Luz, este proyecto! Yo no sé. No le entiendo. ¡Ay, no! Es que yo no puedo. ¡Ay, no sé ni de qué me estás hablando! La gente resiliente se mete a resolver... Oigan, me gusta mucho la frase que dice no importa si no sabes. Lo que importa es tener el teléfono del que sabe. De lo repito, no importa si no sabes. Lo que importa es tener el teléfono de lo que sabe. A ver, yo reconozco, no se trata de ser perito en todo. Yo no sé de tecnología. Nada. Nada. Pero tengo el teléfono del que sabe. Entonces, voy a buscar a las personas. Si yo no soy experto, a ver, sí, confío en mí. Que si no lo sé, voy a buscar quien se sepa. Pero déjeme estar con los brazos caídos, tendidos, no sé, no puedo. Vamos a volvernos personas resilientes. Las personas resilientes tienen muchas habilidades de comunicación para manejar sentimientos, para manejar impulsos fuertes. Esa gente es bien reactiva y que grite y que se enoje y que manotea porque es bien reactiva. ya saben que cuando me río es porque yo he estado ahí. Sí, era lo que te decía. A lo mejor si me dices que hablo por teléfono y no me hablas, yo no me enojo. Dos días no me enojo. Pero si todos los días fallas, pues claro que no voy a enojar. Pero hay que aprender a manejar esos impulsos fuertes. Conocen a esa gente que va manejando. Ay, no, 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 por favor. No me siento orgullosa, no me siento orgullosa. Fue hace muchos años. No había PNL, no, empezaba en PNL. Vas manejando, se te atraviesa un carro y te bajas a pelear, a gritar, a manotear, como si supieras karate, como si fueras cinta negra, décimo dan, como si fueras el boxeador que México esperaba. No, no, o sea, ¿cómo te bajas a pelear? En la casa te levantas gritando, pones de mal humor a toda la familia. La persona resiliente tiene destrezas en la comunicación. A ver, vamos a platicar, vamos a conversar, escúchame lo que te estoy diciendo, por favor. Deja de hacer rollos, vete a los concretos, ¿sí? A la luz, ¿mandaste el correo? Sí lo mandé, no lo mandé, se me regresó el correo, pero tú, ¿mandaste el correo a la luz? Y tu habilidad de comunicación entretenes media hora. Es que, mira, me levanté, iba a mandar el correo, pero en ese mando un WhatsApp, y entonces me dijeron, ah, doctor, era mi vecina. A ver, habilidades de comunicación es concretos. Habilidades de comunicación es que puedas decir lo que quieras sin utilizar una sana palabra. Eres un idiota, qué estupidez la que hiciste. Bueno, no tienes cabeza de verdad. Habilidades de comunicación son decir lo que tienes que decir sin ofender a la gente. Se los he dicho mucho. Habilidades de comunicación es, si no tengo algo bueno que decir para ti, mejor me callo. ¿Te lo repito? Si no tengo algo bueno que decir para ti, no porque tú no lo tengas, porque mi amargura, mi percepción, mi juicio, me lleva a no reconocerle cosas buenas a la gente. Nunca. ¿Cuántas veces le dices a tu hijo? Ay, hijo, qué bien hiciste este trabajo que te pedí. ¿Cuántas veces le dices a tu compañero de trabajo? Oye, te salió muy bien tu proyecto. Habilidades de comunicación son saber decir lo que no te parece sin usar una sola palabra negativa ni gritos. No digo que no te enteres, alguna vez va a pasar. habilidades de comunicación son que el otro se sienta bien en mi presencia, no que llegue y que yo empiece con mis bromitas. ¿Estás más gordito? Ja, 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 no te creas, estoy bromeando. No. Es una tontería porque ya te viste tú la lonja, la panza, la papada. Hola, bienvenido. Míralo, ya se te cayó. Ay, ay, babas, babas. Y tú eres el hijo de Einstein para estarle diciendo a la gente, burlándote. Miren, yo soy mucho de broma y me encanta reírme, pero de las bromas ofensivas yo no estoy de acuerdo. No me gustan las bromas ofensivas. Desarrolla tu resiliencia manejando tu comunicación. Y estos factores que te acabo de mencionar esto, lo puedes hacer tú solito. Sabes que es una persona resiliente, tiene muy buenas relaciones con la familia, con amistades, con personas importantes en su vida. Ahí voy otra vez. No se trata de que seas amigo de tu entesindario. Que con los cuatro, seis amigos que tienes entrañables te lleves bien. que permitas que ellos te digan Ana Luz, estás equivocando. No estás bien, Ana Luz. O mira, Ana Luz, esto. Porque yo pido opinión. Si no te piden tu opinión, no digas nada. Entonces, yo sí pido retroalimentación. ¿Qué te pareció el curso? ¿Cómo viste el trabajo? ¿Cómo hacemos este proyecto? Entonces, darle credibilidad a la gente que te rodea. Establecer buenas relaciones con tu familia. Que tu familia le dé gusto que estés. Porque tú a veces no quieres estar con la familia porque ya sabes que ir a una reunión es chisme. Es conflicto, es malestar. Ya me torció la boca. Ya llegó tarde. ¿Viste que comió? Oiga, esas criticaderas son bien buenas. Ay, oye, ¿cómo come? Pero hay de criticaderas a criticaderas. Hay cosas divertidas. No te digo que te amargues en la fiesta y que todo sea propiedad. No. Pues esos comentarios que tú quieras hacer, pues tú sabrás, está bien, ¿no? Pero que se haga sentir bien a la gente. Eso es importante. La otra, hay que aceptar ayuda de los demás. y eres bien soberbo y no quieres aceptar la ayuda de los demás. Aceptar ese apoyo fortalece, ayuda y desarrolla mucho tu resiliencia. Yo puedo solo. Yo, yo puedo solo. No me digan nada. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Nadie me diga nada. Me hice muy buena para resolver, pero aprendí en un grupo de desarrollo espiritual y te invito a que lo aprendas el día de hoy. No tienes por qué vivir tus problemas solo. Tampoco se los platiques a toda la gente porque no toda la gente sabe valorar tu dolor, acompañarte en tu tristeza. Una persona resiliente acepta la ayuda y el apoyo de los demás. No se encierra diciendo, yo no necesito para que me dan, a mí no me regales. Eso te habla de que hay mucho dolor en la gente. Ni se lo tomes a mano. Hay mucho dolor en las personas. Y entonces eso es resistencia. Eso no es resiliencia. Si estás atravesando por una situación difícil, especial, acepta ayuda. ¿Sabes qué es? Híjole, ¿te acuerdas que te he hablado de la depresión? En las clases exclusivas que yo tengo con el grupo de amigos y alumnos y esté inscrito conmigo en la Escuela Superior de PNL, yo cada vez tengo una clase exclusiva para ellos. Y yo ahí les he hablado de muchas cosas y les digo, la depresión es porque no estás llevando la vida que quieres. La ansiedad, es que estoy muy ansioso, estoy muy ansioso y estás fuma y fuma porque estás ansioso o no me quiero levantar. ¿Quién era el que decía la canción Mecano, verdad? No me quiero levantar. Y luego la otra, no, no, pues hay canciones emblemáticas, no voy a trabajar, no voy a trabajar, el lunes no voy a trabajar. Y entonces estás deprimido porque no llevas la vida que quieres. Eso es la depresión. Y ¿sabes qué es lo que más se recomienda? Se los acabo de comentar en un curso, los grandes médicos, estas cosas. Vete a dar servicio y haz ejercicio, pero que no ve que estoy deprimido y no puedo hacer nada. Cinco minutos de ejercicio, cuatro minutos de ayudar a alguien. Pues la gente resiliente lo que hace es estar en grupos, en grupos, forma organizaciones, construye fundaciones y ellos, ellos les dan esperanza y tú estás esperando que todo mundo levántenme que no vean que estoy caído y sí, el dolor es mucho, el sufrir es mucho. Yo he estado ahí. pero ayer te, ahorita me acordé de estas fundaciones, ay papás, que uno, ay, de los dolores más fuertes que puedas vivir y sé de lo que te estoy hablando, de los dolores más fuertes que puedas vivir es la muerte de un hijo. Y hay papás que forman fundaciones para darles esperanza. Ahorita les he ido aquí para reír, perdónenme, es que así es la vida, fíjate, ahorita te digo, ¿no? Déjame explicarte primero de qué me reí y ahorita es un tema doloroso que estoy hablando. Acaban de llegar a las instalaciones de de la Escuela Superior de PNL y como la antigüita, un señor gritando ¡Gos! ¡Gos! Y por eso me dio en medio de lo que te estaba comunicando, comentando, se oye la voz que anda ahí con lo del con lo del gas. Entonces, ahora sí vuelvo a este tema. Una de las cosas más dolorosas es que una persona pierde un hijo y hay papás que forman fundaciones, construyen organizaciones para dar esperanza a los otros papás que sus hijos han fallecido. es impresionante yo a esas personas como las admiro por esa capacidad en lugar de quedarme llorando cada año y sufriendo y yendo al panteón y lamentándome te voy a honrar hijo de otra forma. Híjole, miren, yo creo que tú has vivido muertes muy dolorosas tu mamá tu primo tu abuelito que te creó que fue tu segundo padre tu mascota esos maestros tan amados que nos han formado mi amiga mi mejor amiga falleció las parejas que hemos amado todo eso duele en serio duele mucho pero la vivencia de estos papás que han formado organizaciones entonces te das cuenta que si podemos andar en este proceso aprender a ser resilientes otra otra cosa que hacen las personas resilientes evitan las crisis o sea a ver cómo te lo explico si existe la crisis pero no lo ven como algo de nunca voy a salir de aquí aquí me voy a quedar atorado yo no sé cuándo vamos a salir de esto no y yo también le he hecho ay que miedo que susto no me burlo de lo que viven ustedes yo he estado ahí es más este híjole doctor déjenme regresar al punto porque si no me voy largo este evitan quedarse sumergidos en la crisis ellos ya han entendido que la crisis es curación la crisis en un ideograma chino así te lo explica cómo curación y Dios mío son eventos tan tan fuertes entonces ellos no se quedan ahí voy a buscar la luz allá voy a salir de este túnel tan oscuro ahorita sí se los explicaba en instagram ya saben que todas mis redes sociales estoy como Ana Luz Velasco Flores entonces las personas resilientes tratan de ver están en el presente el evento ya pasó me duele mucho pero estoy en el presente y quiero saber qué futuro voy a construir y buscan la manera de sentirse mejor ante situaciones difíciles es un reto ser resiliente muchachos pero ustedes y yo lo tenemos porque ustedes le están dando testimonio a las personas para decir hay que salir adelante no que no sufras no que no te duela si nos duelen pero sabes que sobre todo pienso ni siquiera estamos viviendo tú y yo afortunadamente esas situaciones tan caóticas con mayor razón lo que estamos viviendo hacer mejor mi trabajo en lugar de estar viendo a quien le he hecho la culpa de que lo hacen mal manejar mi relación de pareja mucho mejor en lugar de estar echando la culpa a mi esposa trabajar por mi relación hablo por la familia porque la familia es muy importante para mí la familia y dinero van a la par salud y amor van a la par no es más importante el dinero que la familia ni es más importante el amor que la salud apréndete familia amor dinero y salud es a la par porque si no vas a tener uno vas a tener dinero y vas a estar muy mal con tu familia aprietos con tus hermanos con la pareja con los hijos con los amigos o vas a estar muy bien con la familia pero no tienes que comer ¿sí? o vas a estar mal en tu salud y dices que tienes amor entonces hay que equilibrar hay que fluir fluir con las áreas de nuestra vida entonces de eso de eso se trata la resiliencia porque te digo nosotros tenemos situaciones pequeñas y andamos haciendo un escándalo yo digo cuando son cosas de salud ahí está más delicado ahí está más delicado la persona resiliente dice el cambio es parte de la vida un día les voy a decir cómo entrenar a su cerebro para hacer cambios me lo acaban de decir mis maestros tengo unos maestros humanos que estoy tomando con ellos un curso de física cuántica y de prosperidad y ellos me enseñaron a hacer los cambios la cosa más fácil ya yo ya sabía este yo me adapto mucho a los cambios pensando tanto de un lado para el otro por lo menos paso a este tipo entonces los cambios son parte de la vida tengo 30 años viviendo en esta casa me voy a cambiar no y el drama el drama pues si nos tenemos que cambiar nos cambiamos y va a ser para mejor una persona resiliente dice esto no se puede cambiar pero me voy a enfocar a que las circunstancias sean lo mejor posible mientras puedo trascender esto acuérdense oración de la serenidad la persona resiliente tiene objetivos va hacia ellos y a lo mejor tú la ves y dices es una pequeñez la persona resiliente sabe que de pequeñez en pequeñez puede llegar a grandes objetivos la persona resiliente no está pensando eso no lo puedo hacer eso no me sale eso no alcanzo ay yo no sé que hice ay no la persona resiliente dice déjame ver que puedo lograr pero se enfoca a hacerlo te das cuenta como todas las cosas que hacen las personas resilientes las podemos hacer tú y yo día a día toman acciones decisivas este ahí ya estaba esa sí me gusta mucho yo soy de decisiones de sí o no pero ya me hartaste ya me harté ya me cansé ya me voy este en estas situaciones adversas las personas resilientes toman decisiones que voy a comer mañana no sé pero mi ser superior es muy grande y me va a poner donde hay trabajo donde hay dinero donde hay amor donde hay comida en situaciones adversas las personas resilientes toman decisiones no se quedan a sufrir una persona resiliente no se queda a sufrir y por supuesto que logran conocer partes de ellos impresionantes que tú y yo tenemos y que en momentos de desafíos hemos sacado la casta y después de que hemos tenido situaciones muy muy adversas valoramos más las relaciones personales ya no estamos me torció la boca no me habló me vio feo ya no esas cosas ya no existen después de situaciones fuertes adversas difíciles aprendes a darle un valor a las cosas ya no desgastarte decía mi maestro Francisco Arce Villaseñor decía no gastes no gastes la pólvora en infiernitos no gastes la pólvora en infiernitos o sea no hagas cosas de cosas pequeñas estallar 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 no gastes en infiernitos entonces hay que desarrollar la confianza en nosotros mismos y en que tenemos esta capacidad para construir desarrollar este nuestra nuestra resiliencia y vuelve vuelve a decirte vuelvo a decirte vuelvo a decirte esto me encanta agrandamos las cosas las agrandamos tenemos tanto ego que lo sentimos personal un comentario que te hacen de este tamaño tú lo haces de este tamaño y ya estás a la defensiva y ya estás peleando y en lugar de ser resilientes y decir sí sí me voy a enfocar y voy a dejar las cosas del tamaño que son y bueno ¿qué crees que hace resiliente? la palabra que a mí tanto me gusta un resiliente jamás pierde la esperanza jamás no es engañarte yo no estoy de acuerdo en que sí mira tú puedes adelante bravo este lo vas a lograr y te grito mucho pero no te debo con me doy a entender entonces el resiliente dice voy a permanecer jamás pierde la esperanza pero no se engañen acuérdate que sus metas son realistas entonces fíjate todo lo que puedes hacer otro punto muy importante es que una persona resiliente cuida de sí mismo no está esperando a que los demás cuiden de él las personas resilientes cuidan de sí mismo cuáles son mis necesidades cuáles son mis deseos qué actividad puedo hacer para mí una vez ya no digo una vez al día una vez a la semana una actividad para mí donde no tenga pegado aquí colgado a mi hijo aquí colgada a mi esposa acá el perro no 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 10 minutos para mí y no son 10 minutos ni para estar en los jueguitos ni para estar en la computadora ni para estar viendo la televisión qué es lo que te digo por qué te equivocas en tu trabajo por qué no te enfocas en tus proyectos por qué no escuchas una buena conversación porque te están hablando y tú tienes como distractor la televisión el teléfono el live una persona resiliente desarrolla habilidades de comunicación entonces cuida de ti cuida de ti tomando un tiempo para ti media hora para ti a la semana acuérdate detente detente afilar la navaja tu navaja pierde filo detente afilarla y no es decir me voy al café con mis amigos me voy a la fiesta el viernes social no cómo voy a cuidar de mí de mi alimentación de mis 10 minutos de ejercicio de mis 20 minutos de meditación y sin nada porque tú estás esperando que cuiden de ti que me traigan de comer que me pacien es que le dicen al marido las mujeres le dan mucha risa es que mi marido no me saca pues qué bueno no eres un perro para que tu marido te saque qué bueno que tu marido no te saca no eres un perro oigan ya me voy esas son las características de los resilientes muchísimas gracias por estar conmigo les recuerdo que se inscriban estamos en inscripciones abiertas a la escuela superior de PNL ayer tuve una una reunión con el jefe y ya nos dijo que ya se va a aumentar ya no va a haber mensualidades para la escuela superior de PNL se acaban las mensualidades y va a aumentar entonces inscríbete aquí Maru que siempre está atenta conmigo me va a ayudar poniendo el enlace para que te inscribas inscríbete conmigo te doy todos mis teleseminarios te doy un cursazazo al inscribirte ahorita estamos dando las 52 semanas con los 52 audios de la felicidad nadie te lo da solamente yo porque es mi material son mis cursos inscríbete ya porque ya viene un solo pago y ya va a aumentar entonces hazlo ya y aprovecho para felicitar a alguien que dije yo me atrevo yo me atrevo Verónica Ramos felicidades a Verónica Ramos que está terminando su grado de facilitador y ya le estamos diciendo vente al coaching esto no termina oiga les acabo de decir tengo más de 20 años en el ruedo yo y les acabo de decir que estoy tomando un curso con unos maestros romanos y cada sábado lo hago en lugar de decir ay déjame descansar sábado y domingo no yo sé que si quiero dinero necesito capacitarme te lo repito si quiero dinero necesito capacitarme y si es en viernes o en jueves o en martes o en sábado lo voy a hacer y me costó una gana pero si no que te voy a enseñar y entonces Verónica Ramos dijo yo si le entro por eso le digo vete a coaching Verónica vete a coaching la gente que se capacita tiene dinero la gente que no toma cursos de su área si eres ingeniero arquitecto y no se capacitan no entonces inscríbete por favor este Hugo Hugo Ángeles Hugo Ángeles que es nuestro amigo de todos ustedes que aquí encontramos a Verónica y Hugo ya ven el sexto módulo ustedes fueron testigos es donde yo les digo se inscriben conmigo y yo no lo suelto hasta llegar a la meta nada de que me quede en el primer nivel no vámonos con sus clases exclusivas sus teleseminarios hasta que me los llevo a la meta ahí está Hugo Ángeles en su sexto módulo y va a llegar el séptimo y me lo va a llevar a coaching porque quiero que ustedes tengan mucho amor que tengan muchísimo dinero que tengan muchísima salud ¿cómo lo pueden hacer? aprendiendo herramientas de PNL Astrid ya me voy hola Lucero Clara ¿cómo estás? ay Clara mira Clara que estás aquí yo mencionando a nuestro director que fue mi maestro híjole tan adorado Francisco Arcevilla señor Pau ¿cómo estás? Lupita Yevra ¿cómo estás? Lupita Yevra Chihuán Roy Alberto Yolanda Sara Lourdes Arellano María Elena Verónica Julia Yolanda Ustokia Hola Andrés Zárate que Andrés también está conmigo también Andrés Zárate está en mi grupo y va a llegar a la meta y tú vas a ver cómo llega a la meta este Ana Luz Ana Luz Tocalla oye que rarísimo que alguien se llame como nosotros porque se llama Ana María Ana Lucía Ana Berta Ana lo que quieras pero Ana Luz nomás tú y yo Conchita ¿cómo estás? Rosy Esperanza Miguel Coral Leti González muchísimas muchísimas gracias este claro Leti hasta Colorado un abrazo Luis García Silvia Cotz Luis García como siempre una alegría que estés aquí Luis San Nuestra pronista por favor inscríbete a la Escuela Superior de PNL antes de que cambien las cuestiones administrativas saludo ANCLA Saludo ANCLA A partir de hoy estoy dispuesto a aprender a mantener las cosas simples y no hacer dramas te lo repito a partir de hoy estoy dispuesto a mantener las cosas simples y no hacer dramas límites y negociaciones todo lo que quieras dramas a partir de hoy estoy dispuesto a mantener las cosas simples y no hacer dramas me voy que tengan un excelente y maravilloso jueves envuelto en viernes muchísimas gracias hasta mañana que hasta nuestro próximo encuentro Dios lo sostenga en la palma de su mano muchas gracias